¿Qué es la situación en la que estamos? Complicado la situación en la que estamos, el torneo malo que tuvimos, y ya nada, ahora pensar en el último partido, en tratar de recuperar los tres puntos, que van a ser muy importantes para el semestre que viene, y después ya pensar en lo que será el torneo que viene, que va a estar muy complicado, trabajar el doble de este torneo para sacar adelante a esta situación y ponerlo al Veracruz nuevamente en lo más alto. Obviamente que no está todo acabado, si nos ponemos a pensar nosotros, cuando agarró el profe Reynoso estábamos siete puntos abajo y sacamos adelante, hoy tenemos un punto a Morelia arriba, y bueno, después están todos cerca, entonces obviamente que estamos complicados, pero se puede salir adelante y podemos hacer lo que, tendríamos que hacer lo que hicimos cuando el profe Reynoso agarró el equipo, y yo creo que así va a ser. Sí, obviamente que sería bueno tratar de ganar a Tijuana, en nuestra casa, para cerrar de la mejor manera, porque no hicimos un buen campeonato, pero terminar bien, con la cabeza tranquila, para ir a descansar, agarrar energía, y ya pensar en lo que va a ser, lo que viene, que va a ser muy complicado. No, pero no, no. ¡Gracias!